Capítulo 8. Ordenar objetos de valor sentimental. Ordenar objetos de valor sentimental significa poner en orden el pasado. Llegamos ahora a la última etapa de nuestra campaña del orden, la de ordenar los objetos de valor sentimental. Lo más importante a la hora de poner orden en esta categoría es creer en nuestra propia capacidad para la felicidad. Habrá quien se pregunte por qué digo esto ahora, pero permitidme recordarlo una vez más. Vuestra capacidad de discernir lo que produce felicidad es ahora completamente distinta de cuando empezasteis a leerme. Si habéis trabajado duro para almacenar cosas en el orden correcto desde la ropa, los libros, papeles hasta la voluminosa categoría de comono, habréis perfeccionado suficientemente vuestra sensibilidad a todo lo que produce felicidad y ahora podréis relajaros y poneros a ordenar los objetos de valor sentimental. Hay algunos puntos importantes que hemos de tener presente. En primer lugar, una cosa que nunca debe hacerse. Llevar objetos de valor sentimental a la casa de los padres. Hubo un tiempo en que pensaba que mis clientes hacían bien en enviar cosas al hogar de sus padres siempre y cuando tuvieran espacio para ellas. Pero cuando tuve que ayudar a esos padres a ordenar su casa, me di cuenta de que no podía hacerlo porque tenía una enorme pila de cajas de sus hijos. Por otra parte, una vez trasladadas esas cajas, casi nunca se abrían. En segundo lugar, quien no se sienta capaz de deshacerse de una cosa que la conserve sin más. Si no podéis desprenderos de algo como, por ejemplo, una camiseta del colegio diseñada para un festival, guardadla en casa. No hay que criticarse a uno mismo por no ser capaz de tirar algo tan simple como eso. Es mejor confiar en el instinto que ya habéis perfeccionado eligiendo qué cosas conservar y qué otras cosas desechar entre una cantidad ingente de ellas. Si de verdad deseáis conservar esa camiseta, algún día os daréis cuenta de que hacéis bien en conservarla. Por último, hagamos un buen uso de las cosas que decidimos guardar para la siguiente etapa de la vida. Si estamos dispuestos a afrontar todos los problemas que nos cause la selección de objetos de valor sentimental que nos produzcan felicidad, es importante conservarlos de una forma que nos permita disfrutar de ellos cuando queramos. ¿Me seguirá alegrando contemplar esto en el futuro? Usemos esta pregunta como criterio para saber qué hacer con cada objeto y poner orden en nuestro pasado. Cada estudiante recibe durante su vida escolar informes de calificaciones y certificados de graduación. Si deseamos guardar como recuerdo las tarjetas con las calificaciones, un buen método consiste en elegir solo la que nos causó mejor impresión, aunque yo preferí dar las gracias a todas esas cosas y luego deshacerme de ellas. ¿Habrá quien no se sienta capaz de deshacerse de su uniforme del colegio? ¿Por qué no intenta ponérselo y perderse en los recuerdos de la juventud? La mayoría de mis clientes que hacen esto se vuelven más razonables y lo desechan. ¿Cómo ordenar recuerdos de amores pasados? Podemos tener muchos recuerdos de un amor del pasado, regalos, vestidos, tiras de fotomatón, pero quien desee iniciar una nueva relación, lo más elemental es deshacerse de todo. La excepción son las cosas que haya utilizado a menudo durante mucho tiempo y que ya no le traigan recuerdos de esa relación pasada. Independientemente de los recuerdos que tengamos, jamás debemos albergar sentimiento negativo hacia las cosas. Si sentimos la necesidad de limpiarnos de cualquier karma que pueda haber quedado adherido a las fotos de una persona con la que rompimos, echemos sobre de ellas una pizca de sal purificadora y ocultemos los rostros introduciéndolas en un sobre o bolsa de papel con las imágenes mirando hacia adentro, para que no puedan verse cuando el sobre esté abierto. Este método de usar una bolsa de papel y la sal purificadora funciona no solo con las fotos y los muñecos de peluche, sino también con cualquier cosa con la que existe algún tipo de vínculo emocional, como objetos pertenecientes a una persona fallecida. Una de mis clientas que estaba deshaciéndose de recuerdos de un antiguo novio echó sal en la bolsa con tanta fuerza que parecía estar expulsando demonios. Mientras cerraba la bolsa me hizo este comentario No me he sentido así desde aquel día. Ahora puedo seguir con mi vida. Con una expresión de paz que nunca había mostrado antes, juntó las manos y se inclinó ante las bolsas diciendo Gracias por todo. No tengo ni idea de lo que habría ocurrido aquel día, pero la sal parecía haber surtido su efecto. Grabaciones en video Entre las grabaciones en video con valor sentimental las hay de viejos programas de televisión y de diversos acontecimientos en la vida de una o varias personas. Los videos sin etiquetas pueden ser un verdadero problema cuando se los somete a la prueba de la felicidad. Cuando haya que averiguar el contenido, conviene limitarse a ver solo el principio y tomar la decisión inmediatamente. Si son muchos, es necesario reservar un tiempo para hacerlo y hacerlo todo de una vez. Personalmente estoy a favor de desechar todo sin comprobar su contenido. Si es posible transferir el contenido de los videos seleccionados a DVD o a un disco duro, el ahorro de espacio físico de almacenamiento será considerable. Dibujos infantiles Hay varias formas de tratar esta categoría, como tomar fotos de las muestras artísticas de nuestros hijos antes de desprendernos de ellas o decidir cuántas vamos a conservar y limitar solo esa cantidad. Pero si hay algunas que en ese momento no nos sentimos capaces de desechar, no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo. Aunque, si vamos a conservarlas, es importante cuidarlas. Recomiendo la asignación de un rincón específico donde podamos contemplarlas. Pero una vez hayamos disfrutado lo suficiente de ellas, podemos darle las gracias por haber ayudado a nuestros hijos a crecer y desecharlas sin sentimiento alguno de culpa. Crónicas de nuestra vida Si decidimos conservar recuerdos tales como billetes de nuestros viajes, conviene que los guardemos de manera que podamos disfrutar de ellos en cualquier momento, por ejemplo, en un álbum de recortes. De las agendas se podría elegir una de los años más felices y en el caso de los diarios, ojearlos y recordar cosas que sucedieron conservando solo las anotaciones que nos alegre recordar. O bien, adoptar el criterio de una de mis clientas que consistía en deshacerse de las que le avergonzaría que otros leyeran después de su muerte. Cartas Echemos un vistazo a cada una de las cartas que recibimos en el pasado y digamos adiós con gratitud a aquellas que cumplieron su propósito. En lugar de echarlas directamente a la papelera, es más respetuoso introducirlas primero en una bolsa de papel. Luego procedamos a atesorar las que aún nos animan o nos tocan el corazón cuando volvamos a leerlas. Como las cartas se deterioran con el tiempo, conviene guardarlas en un sitio ventilado y con poca humedad. También podemos guardarlas en una caja que nos guste especialmente. El último paso de la campaña, ordenar las fotos. Comencemos como de costumbre examinando cada foto para seleccionar solo las que nos alegre ver y tener. La regla básica es sacar todas las fotos de sus álbums, pero no es necesario hacer esto con un álbum que nos llene todo el de felicidad. No hay que vacilar ni aunque tengamos dos cajas llenas de fotos. Con el nivel de sensibilidad ya alcanzado, no creo que nadie se sorprenda de la rapidez con que pueda seleccionar las que desee conservar. Dejemos de lado las que sean similares y las que muestran escenas que no recordamos. En cuanto a los negativos, la regla básica es desecharlos todos. Una de mis clientas me dijo que conservaría solo aquellas fotos en las que se viera bien, lo que, en cierto sentido, es un criterio correcto. Durante el proceso de selección es muy práctico colocar todas las fotos en el suelo ordenadas por años. De esta manera podemos disfrutar de la tarea de organizar nuestro pasado. Colocar las fotos en un álbum que nos guste es el paso necesario y definitivo de la prueba de felicidad. Las fotos solo mantendrán vivos nuestros recuerdos cuando hayan sido ordenadas para poder disfrutar de ellas en cualquier momento. ¿Cómo ordenar las fotos familiares? Tengo que hacer una confesión. Solo muy recientemente terminé de ordenar mis fotografías. Por supuesto, hace mucho tiempo que terminé de ordenar las fotos que hice yo y las que tenía a partir de ingresar en la universidad, pero no había sido capaz de tocar ni una sola foto en la que apareciera yo de pequeña con mi familia. Hace poco mi padre me dijo que había encontrado una enorme cantidad de fotos antiguas guardadas en cinco cajas de cartón depositadas muy atrás en el armario. Me pregunté qué hacer. ¿Debería pedirle que se ocupara el mismo de ellas o armarme de paciencia y ponerme yo a la tarea? Al fin decidí que lo haríamos todos como familia. A la semana siguiente fui a casa de mis padres, saqué las fotos de las cajas, las extendí en el suelo y comenzó el último capítulo de nuestro festival del orden. La selección de aquellas fotos con mi familia riendo y comentando nuestros recuerdos para decidir cuál es conservar probablemente sea la tarea ordenadora más feliz que haya hecho nunca. Y eso me dio una idea. Decidí hacer un álbum apropiado de nuestros recuerdos como regalo a mis padres. No había hecho nada para ellos desde mis años en el jardín de la infancia y para ser franca decidí hacerlo como parte de mi investigación sobre el orden. Me movía más la curiosidad, aunque mis padres habían hecho fotos de eventos importantes de la familia como cumpleaños y fiestas navideñas, no recordaba haberlos visto alguna vez mirando esas fotos de todos nosotros y rememorando tiempos pasados. En cambio, algunos de mis clientes me muestran con orgullo álbums preciosos llenos de recuerdo y parecen disfrutar todo el tiempo que dedican a mirarlos. Tenía curiosidad por saber si el hecho de que mis padres no hicieran eso se debía a algún rasgo de su personalidad o simplemente a que nunca lo habían intentado. Y también si hacer un álbum podría influir en la manera de ordenar sus fotos. Como pude comprobar, mis motivos eran sospechosos y me ponían en evidencia como el monstruo del orden que soy. Dio la casualidad de que el cumpleaños de mi madre estaba a solo dos semanas. Me cité con mi hermana menor para hacerle un álbum que narrase la vida de mis padres después de casarse. El primer paso era encontrar un álbum cuya vista nos alegrase. Elegí uno con una elegante decoración dorada sobre el fondo rosado. Era del tamaño adecuado, ni demasiado grande ni demasiado pequeño, por lo que sería fácil para mis padres mirarlo una y otra vez. Cabían dos fotos en cada página para un total de 100. Sabiendo así la cantidad de fotos que necesitábamos, era el momento de elegirlas. Dividimos aquella enorme cantidad de fotos y las examinamos una por una. Nuestros criterios eran simples. Mi madre tenía que estar guapa. Algunos de la familia tenían que estar con ella y por supuesto las fotos debían alegrar a quien las mirara. Al principio mi hermana se sintió abrumada por la gran cantidad de fotos, pero trabajamos sin detenernos y en poco menos de dos horas las habíamos reducido a un centenar. Pero aún no habíamos terminado. Las fotos de hoy en día son digitales. Desde el advenimiento de la cámara digital la gente hace fotos sin fin, pero rara vez las mira más de una vez. Mi hermana y yo dividimos las tarjetas de memoria de las que había unas 20 y empezamos a seleccionar las mejores tomas. Para ordenar las fotos digitales vale lo mismo principio. Elegir las que queramos conservar, no las que queramos desechar. Nunca acabaríamos si nos parásemos a decidir cuál es borrar cuando hay tantas posibilidades. Comencemos por crear una nueva carpeta en el ordenador. La mía se llama fotos alegres. Para luego introducir en ella todas las fotos seleccionadas. Si tenemos fotos de un mismo día elijamos solo la mejor. Concentradas en la tarea solo nos lleva una hora reducir la conexión a 30 fotos. Las imprimimos todas. Y es ahora cuando empieza el verdadero trabajo. Coloquemos todas las fotos en el suelo separadas por los años en que se hicieron avanzando de izquierda a derecha hasta llegar a las más recientes. Las fotografías del mismo año deben alinearse en una fila vertical que se extienda hacia abajo. Si no estamos seguros de cuando se hizo una foto hagamos una estimación. Las gafas de papá parecen de los años 80. Fuimos a Nagasaki cuando estaba en la escuela primaria ¿verdad? En el momento en que terminamos parecerá que hayamos jugado sobre el suelo múltiples solitarios. Esta disposición nos permite ver si hay más fotos de unos años que de otros o fotos en situaciones similares. Estas pueden eliminarse hasta que quede el número requerido. Entonces se podrán trasladar todas al álbum de una sola vez añadiendo pegatinas y etiquetas de decoración. El resultado suele ser bastante impresionante. Cuando mi hermana y yo terminamos me había olvidado por completo de que yo estaba haciendo aquello para investigar y solo pensaba en que estaba haciendo algo de lo que mi madre iba a disfrutar. El resultado fue un rotundo éxito. Mi madre y mi padre que nunca habían mirado sus fotos antes han empezado desde entonces a imprimir sus fotos digitales para contemplarlas. Ahora invito a mis clientes a que hagan un álbum para sus padres como parte de la lección sobre la manera de ordenar objetos de valor sentimental. O si sus padres ya han fallecido les sugiero hacer un álbum conmemorativo que les permitirá mirar hacia atrás y recordar la vida de sus padres. Los comentarios que escucho son muy variados. No he hecho algo así desde que estaba en el colegio pero es muy divertido. Siempre había estado algo distanciado de mis padres pero cuando miro cada foto pienso en lo mucho que me querían y se esforzaron para sacarme adelante y siento gratitud hacia ellos. Al final todos mis clientes incluso aquellos que aún no han cumplido los 30 años reconocen que deberían haber ordenado sus fotos mucho antes. Yo me sentí igual que ellos nunca es tarde para empezar pero si empezáis lo mejor es que os enfrentéis a los objetos de valor sentimental tan pronto como sea posible una vez se hayan dejado atrás los 25 años para poder ordenar nuestra vida y llenar vuestros días de felicidad. Y es así como se concluye el capítulo 8 de la felicidad después del orden. El siguiente capítulo vendría siendo una parte 3 de nuestro libro parte 3 la parte 3 se llama Una magia que cambia la vida y sigue el capítulo 9 llamado Una casa alegre Una casa alegre Nos vemos en el siguiente audio Gracias por escuchar ¡Suscríbete!